Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte De mi parte No te supe querer Y te aseguro Y te aseguro que los años Quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Que como yo te amé Es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Ay Y con los años que me quedan Y con los años que me quedan Que me quedan por vivir Y que como yo te doy Altyazón Tú Gracias por ver el video.